Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos Lamborghini ya tiene su plan de futuro, sus primeros modelos totalmente eléctricos inminentes y bueno, como sabemos la marca automotriz Tomicilada en Santa Gata Bolognese también pone fecha caducidad al modelo Huracán y ya se habla de un sustituto también electrificado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello pese a que Italia está en contra de la prohibición de parte de la Unión Europea de prohibir vehículos nuevos alimentados por motores de combustión interna uno de sus fabricantes automotrices más famoso está intensificando su plan de electrificación y bueno, el CEO de la marca automotriz Lamborghini, o sea Stefan Winkelmann, confirmó recientemente la llegada de dos coches híbridos y estableció una hoja de ruta para sus dos primeros coches totalmente eléctricos y bueno el reciente viernes durante una presentación en Santa Gata Bolognese, Italia Wilhelm Winkelmann afirmó a los periodistas que el sucesor del huracán va a llegar a fines del año 2024 y que será un modelo híbrido enchufable y bueno, esta noticia es cortesía de la publicación Road & Track quien también informó que el máximo exponente de la automotriz italiana confirmó una nueva versión para el coche más vendido del Lamborghini el SUV Urus que estrenará sistema por función híbrido el año siguiente o sea 2024 y bueno y luego modelaremos el Urus como un híbrido en 2024 eso afirmó Wilhelm Winkelmann a los periodistas y bueno, a finales 2024 saldrá al mercado el flamante huracán un portavoz de Lamborghini confirmó precisamente a esta misma página web o sea Carandreider España que las dos declaraciones del mismísimo Winkelmann son completamente ciertas y bueno, se sabe que Winkelmann es optimista con los coches totalmente eléctricos desde que se habla con él en persona desde que se habló con él en persona aquí en esta misma página web Carandreider España en el año 2021 y bueno la información de RT también se alinea con lo que aseguró en aquel entonces cuando Lamborghini anunció planes para electrificar cada una de sus máquinas en su cartera para finales 2024 y bueno lo que se aprendió hoy tanto del informe de RT como mediante la confirmación directa a un portavoz de la marca automotriz italiana son los planes oficiales de la firma automotriz Lamborghini para sus dos primeros coches de batería y bueno en el 2028 y 2029 tendremos nuestros primeros dos vehículos eléctricos eso es lo que asegura también Wilhelm Winkelmann y bueno quizá lo más importante de este anuncio es que el segundo lanzamiento el de 2029 bueno quizá lo más importante de todo este anuncio es que el segundo lanzamiento el del año 2029 corresponda con el sustituto del actual modelo Urus mientras que el pionero será un vehículo desconocido que va a llegar en el año 2028 y bueno hay que tomar en cuenta que cuando la marca Lamborghini revele revele el reemplazo híbrido enchufable del modelo aventador no será el primer modelo híbrido del automotriz de Santa Cata Boloñese ya se supo recientemente que el sucesor del hermano mayor del modelo Huracán o sea llamado LV744 estará profulsado por un profulsor híbrido tipo V12 que tiene como potencia más de 1000 CV posee 3 motores eléctricos 12 en la parte frontal y uno integrado en la nueva caja de cambios automática con doble embrague con doble embrague de 8 velocidades de 8 marchas y bueno como sabemos Lamborghini también se está sumergiendo mucho más en el mundo del deporte motor con un compromiso con las competencias con las competencias LMDH para el año 1024 mientras que se prepara mientras que se prepara para un futuro modelo híbrido y bueno en el año 2021 Lamborghini vendió una cantidad muy limitada del exótico coche Cian un coche híbrido tipo V12 que tiene 800 CV como potencia basado en el aventador con suerte la marca automotriz italiana logró algunos avances en la tecnología híbrida desde aquel entonces porque el Cian poseía unos consumos que no distaban mucho de lo del modelo aventador y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao